¡Aplausos! ¡A los contendientes de esta épica batalla suban al cuadrilátero! ¡A los contendientes de esta épica batalla suban al cuadrilátero! ¡A los contendientes de esta épica batalla suban al cuadrilátero! ¡A los contendientes de esta épica batalla suban al cuadrilátero! ¡A los contendientes de esta épica batalla suban al cuadrilátero! ¡Gracias! 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 ¡Es un campeón! ¡Es un campeón! ¡Es un campeón! ¡Es un campeón absoluto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Con el futuro, con el futuro, con el futuro... ¡Uni! 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 ¡Dos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.